Hola, soy Judit Sarmiento. Desde que existe el Código de Infancia y Adolescencia, venimos trabajando en el programa En Familia de Caracol Radio para lograr que el discurso de que los niños son sujetos de derechos salga del texto de la ley, pase por la razón y llegue al corazón de la gente para escucharlos, para permitirles que opinen sobre lo que les interesa. Por supuesto, para fijar límites, claro que sí, para orientarlos, pero también para hablar con ellos sobre esos límites y que comprendan que su existencia garantiza una sana convivencia. Con el propósito de que los espacios de participación sean reales, uno mi voz a la campaña de la sociedad civil, niñez ya. Aprovechemos esta etapa electoral para que, sea quien sea el presidente de la República, se comprometa con la niñez ya.